Los diálogos regionales vinculantes ya están en Bogotá y hoy se conocerán las conclusiones de las 15 mil personas que hicieron parte de estas mesas de diálogo con el presidente Gustavo Petro. Es la oportunidad para que los bogotanos le den a conocer al gobierno cuáles son sus principales preocupaciones, como ya lo han hecho a su turno y lo seguirán haciendo personas de otras partes del país. La seguridad, los atracos, el transporte público son apenas algunos de los principales puntos, pero ¿qué tienen por decir los bogotanos? De los diálogos regionales que hemos hecho en todos los rincones de Colombia es más importante, por ejemplo, el agua que el cemento. Algo debe estar cambiando. Sobre los diálogos regionales, más de 15 mil personas participaron en ellos. ¿Cómo se siente con las conclusiones que han dado a conocer y cree que son suficientes para mejorar la calidad de vida en Bogotá? Pues no es lo suficiente, ¿no? Pero sí se ha hecho un trabajo arduo, las comunidades se han pronunciado en las necesidades más sentidas en sus territorios y yo sintetizo esto con una frase que dijo Jorge Sergaitán, cuando el pueblo se apropie de la gobernanza es cuando acepto como presidente. Ese reto lo aceptó Petro y estamos apoyando las bases y el pueblo lo estamos apoyando para que podamos construir un país con equidad, con principios de fundamento en el derecho y fuera de eso vamos a construir un paz con armonía y paz y en un país de vida. La alcaldesa Claudia López, todos ustedes, para consolidar la caza del territorio. ¡Mendinosa! 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 Nuestra propuesta de cofinancias. ¿Sobre la región metropolitana comparte las críticas que la ciudadanía le lanzó a la alcaldesa Claudia López? Sí, sí las comparto porque en un primer momento ese proyecto, ella, la alcaldesa, insiste en que ese proyecto fue socializado con los municipios de Cundinamarca y no es así, conozco gente que hace procesos en varios lugares y la representación de la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca vinieron básicamente fue a imponer. No nos escucharon, nos dieron la palabra, pero nunca las propuestas fueron incluidas en el programa. Me parece que sí falta más participación ciudadana en ese proyecto. El proyecto sí, pero no así, porque tiene muchos vacíos que no se le han explicado a la ciudadanía. ¿Cómo van estos primeros 100 días del presidente Petro? Excelentes, excelentes, creo que va por buen camino, me gusta lo de la reforma agraria, creo que se puede llegar a un buen acuerdo con el ELN y pues lo importante es priorizar a los campesinos en el momento. Y así es como finaliza esta jornada de diálogos regionales vinculantes en Bogotá, con críticas a Claudia López, competición de mejor salud mental y cero impunidad para atracadores y violadores en la capital de Colombia.